El informe de la serie La Verdad de Nuestras Ciudades, nuestro compañero Mauricio Gómez, nos muestra la otra cara del comercio en Río Bacha, el contrabando. La Verdad de Nuestras Ciudades Ha sido un departamento pesquero y la pesca, sobre la que hay muy poca información, sigue siendo una actividad artesanal desarrollada por unos 2.000 pescadores. En Río Bacha, la capital, apenas se ven unos pocos barcos pesqueros. Siendo el puerto más importante de La Guajira, tiene tan solo un muelle, que es básicamente el mismo de hace 100 años. Se utiliza exclusivamente para la llegada y salida de los trabajadores de la Chevron, que elaboran en las plataformas marinas de gas natural. Pero esto no fue siempre así. En 1919, hace 90 años, por el puerto de Río Bacha salieron 315.000 kilos de cueros de chivo, carnero, de cerro y venado. Hoy la ganadería de La Guajira está en franco retroceso. La acción de la guerrilla, a partir de 1984, que duró casi 20 años, disparó los robos y la remarcada del ganado. En 25 años se pasó de 600.000 cabezas de ganado bovino a la mitad, 300.000 que tiene hoy. La falta de profundidad del puerto de Río Bacha y el contrabando no dejaron desarrollar a Río Bacha como un gran puerto, pues decayó con la aparición de otros como Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. En el resto del departamento, las innumerables playas profundas y la ausencia de autoridades han permitido que La Guajira sea desde siempre epicentro del contrabando en Colombia. La posición geográfica de La Guajira y la falta de autoridades permitieron la exportación de enormes cantidades de marihuana desde La Guajira hacia Estados Unidos durante los años 60 y 70. Aquí en La Guajira, la mata de marihuana crece aproximadamente hasta 3 metros con 50 centímetros y es considerada por los expertos en que es de la mejor calidad y la que más demanda tiene en los Estados Unidos. Pero los ingresos de la bonanza marimbera solo beneficiaron a los dueños del negocio y generaron un entorno violento. Hoy La Guajira sigue siendo un corredor evidente de la salida de cocaína hacia Venezuela y el Caribe. Hace 20 días las autoridades francesas decomisaron cerca de la isla de Guadalupe tonelada y media de cocaína en un barco que zarpó de Venezuela, el mayor decomiso de este año en el Caribe. El año pasado la policía colombiana decomisó gracias a un delator 5 toneladas de base de coca enterradas en La Alta Guajira, el mayor decomiso en la historia del departamento. La Guajira ha sido siempre territorio de circulación para todos los contrabandos de gasolina que viene de Venezuela y de licores, cigarrillos, perfumes, telas y electrodomésticos que vienen del Puerto Libre de Colón en Panamá y también de Purazao. La frontera porosa con Venezuela es ideal para el contrabando de gasolina. ¿Cuál es su negocio? Expendedor de combustible de contrabando. ¿Y esto de dónde viene? Del vecino país de Venezuela. ¿Y cómo entra Colombia? Prácticamente el combustible entra acá por intermedio de los indígenas, de Venezuela hacia los municipios que están más cercanos a la frontera. ¿Es más barato comprarla aquí? Claro, sale un poquito más económico. Porque el galón acá nosotros lo estamos expendiendo 3.400. Sí. En la bomba está 3.800 el galón. O sea, son 400 pesos menos. ¿Por qué llega el contrabando a La Guajira? Desde el año 91 se creó una zona de régimen adicional especial en la zona de Maicá, Uribe y Manaure, donde actualmente las mercancías que llegan a La Guajira solo pagan un impuesto único de ingreso del 4% sobre el valor de la mercancía. Frente a las demás mercancías en el país que pagan un arancel que va entre el 5 y el 20% y un arancel general 16%. ¿Y qué condiciones tiene esa mercancía para que solo pague el 4%? Que solamente se puede consumir en la zona, es para consumo exclusivo de la zona de régimen adicional especial. Ese privilegio de pagar solo un 4% se tiene porque en teoría esa mercancía será consumida en esas tres ciudades. Pero en la práctica eso no es verdad. Por ejemplo, por La Guajira entran al año más de 6 millones de litros de whisky, tres veces más de lo que entra por el resto del país. Y este whisky no se consume en La Guajira, sino que se reparte por todo el país. Los contrabandistas forman caravanas bien armadas que se desplazan a gran velocidad y que nadie se atreve a interpelar. Las caravanas salen a las 5 de la mañana. 50 camiones, a veces vienen 70. Podemos llevar metralletas, pistolas, revólver, escopetas. Bueno, la policía a uno la encuentra en el camino y a ella no lo para, ni el ejército tampoco. Por ahora, ante la complicidad de las autoridades colombianas y venezolanas, La Guajira seguirá siendo tierra de nadie donde reina el contrabando.